Y en un pispás, una receta más. La cebolla, o cebolleta en este caso, y la vamos a utilizar entera, con lo verde también. Luego esto lo vamos a triturar, ¿eh? Haremos como una salsita, como una cremita, ¿eh? Haremos una crema de cebolla y patata, con el toque del vino blanco y un poquito de agua. Pero primero aquí. Ahí, a la cebolla que se está pochando, le añadimos esta patata, así, en trozos, un vino blanco. Incluso con jerez, ¿eh? Con jerez también le va a dar un puntito, ¿eh? Si lo hacéis con jerez, esta salsita va a tener su gracia especial. La coliflor. Sencillo, ¿eh? ¿Que no tenéis para cocer al vapor? Pues lo cocéis en agua, tranquilamente en agua, como cocéis siempre la coliflor, que tampoco pasa nada, ¿eh? Esta crema siempre rica, ¿eh? La ponemos aquí, en el fondo de estos platitos. Así. Así. Ponemos la coliflor. Así. Cocida al vapor. Y a batir. A levantar las yemas. Montando yemas de huevo. Mirad. Tengo la gratinadora encendida, ¿eh? Lo vamos a... Mientras gratinamos yo, corto el jamón. Allá vamos. Lo salteamos, le añado al final el tomillo, y cuando saquemos lo gratinado, esto se lo ponemos por encima. Un plato bien completo. Suave, suave, delicioso. Bueno, al guiñano, ¿y para mañana qué? Uy, para mañana, un arroz integral con verduras asadas. ¡Opa! Va una señora con un niño al médico. Sí. Y dice, a ver, el niño, que no, no, está un poquito... A ver, le mira al niño y dice, este niño está desnutrido, señora. Y dice, a ver, déjeme que le... ¿Pero qué le da usted? ¿Leche materna o de biberón? No, leche materna. Y yo, le tengo que auscultar. Le empieza a agarrar... No empiezo aquí porque sería una locura. Estamos en horas de... Le empieza, a ver... Le toca. Le toca, por atrás le coge... Le está andando... Y dice, señora, usted no tiene leche. Y dice, no, yo soy la abuela, pero me ha dejado usted encantada.